1, 2, 3 y... ¿Quién me iba a mí a decir que esto me podría pasar cuando yo me fui a vivir a la isla de Madagascar? Conocí a esa mujer que bailando se acercó y como yo nada entendí no me dio conversación Hace mucho tiempo que no vivo 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 Tan tanaribu Tan tanaribu Tan tanaribu Tan tanaribu Hace mucho tiempo que no vivo Tan tanaribu Tan tanaribu Tan tanaribu Tan tanaribu Hay mucho tiempo que no vivo